Ya chiquillos, aquí están las pailitas. Tiene más de 45 años el local funcionando. Es la primera marisquería que se puso acá en Rancagua. Un churrasco chacarero con todo. Somos propietarios de la Fuente Sobatio Manolo, un lugar característico en Rancagua, de muchos años de tradición, un local que lleva más de 40 años. Tienen varias cosas en común, pero las más importantes son el amor por la comida, la devoción por sus clientes y una pandemia que no pudo entre ellos. Un mariscal, acá está la paila marina, sí, nuestro plato estrella. Lleva almeja, choro, navajuela, camarón y cal. En medio del mercado modelo de Rancagua y bañes, marisquería tiene la insuperable paila marina, para muchos la mejor del país. De Coquimbo a Calbuco, las mejores pailas son estas. Yo soy de Rengo y vengo hace muchos años solamente a servirme una paila y después regreso a trabajar. Tresquito, tomate de la zona, el infaltable, ajícito verde que no puede dejar de llevar un chacarero. Así va tomando forma el churrasco chacarero, ingredientes frescos y receta casera. La mejor dupla distinguen en el centro de Rancagua a la reconocida sanguchería Tío Manolo. Es exquisito, se echaba de menos con esto de la pandemia que hace dos años que no veníamos. Me alegro de que estén de vuelta. Hace 10 años que vengo al Tío Manolo. Me parece excelente, súper bien atendido, generalmente familiar y mucho mejor ahora que se amplió el local. Tuvimos que poner estos separadores que son de acrílico para que tuvieran el distanciamiento social, un metro de distancia. Distintas comidas pero el mismo rubro. Sufrieron de la misma forma en los meses más restrictivos de la pandemia. Lo peor fue perder la presencialidad a lo que rápidamente supieron reponerse. Tener cerrado fue muy, muy, muy difícil porque tuvimos como 17 meses más o menos, pero estuvimos trabajando solamente con delivery. Es duro el primer año de pandemia. Empezamos con el delivery, trabajando con aplicaciones, promociones y así la gente siguió prefiriéndonos y hoy estamos así. Quizás son los secretos de sus recetas la expertise con la que atienden o la sumatoria de todo. Cuando muchos pensaban que el rubro se venía abajo, la pandemia pareció volverlos más fuertes. Abrimos un cuarto para las 7 de la mañana, pero empezamos a atender 7 y media, un cuarto para las 8. Y gracias a Dios sí, tenemos bastante público. Además, a la hora de almuerzo es cuando llega el boom. Hola, hola, bueno, pasen. Quiero mostrarles la nueva dependencia, el nuevo comedor. Inauguramos hace menos de 15 días. En plena pandemia logró ampliarse y aunque aún no logra inaugurar esta barra por los protocolos sanitarios, los peores tiempos parecen ir quedando atrás. Igual estamos con un aforo reducido de gente, pero igual se subieron mucho las ventas. O sea, la gente como que está expectante de salir a los locales. No hubo suerte de por medio, sino creatividad y mucho trabajo. De una tradición que se convirtió en la llave de oro para estos comerciantes, ellos se representan a un alto porcentaje de trabajadores y locatarios que dieron la pelea contra la adversidad y que lograron sobrevivir. Ahí está su bailita, que la disfrute. Muchas gracias.